FlySchool FlySchool Air Academy es una empresa certificada por AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, dedicada a la formación de pilotos comerciales de avión. Desde hace 10 años desarrollamos un plan de formación integral para que nuestros alumnos se conviertan en excelentes profesionales. En nuestra sede central de Madrid se encuentran las aulas de capacitación teórica con todos los avances de multimedia que permiten un aprendizaje completo e intensivo en un ambiente agradable. Nuestro equipo docente lo integran comandantes de líneas aéreas. Asimismo, contamos en estas instalaciones con tres simuladores de vuelo propios y certificados del que destaca el simulador de Airbus 320. Nuestra central de operaciones se encuentra ubicada en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos. En este centro el alumno recibe una formación práctica en un entorno idéntico al que deberá enfrentarse durante su carrera profesional. Nuestro equipo docente lo integran en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos. Nuestro equipo docente lo integran en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos. En Fly School, la seguridad de nuestros alumnos durante el vuelo es lo más importante. Para eso, hemos creado en el aeródromo de Casarubio del Monte, a pocos minutos de vuelo del aeropuerto de Cuatro Vientos, un centro de mantenimiento integral para nuestra flota. De ese modo, controlamos directamente cada una de las fases de revisión necesarias para que nuestros aviones se encuentren siempre en óptimas condiciones de vuelo. En Fly School he encontrado un centro de formación integral para ser piloto comercial, que se adapta a las necesidades de cada alumno y que tiene unos precios bastante competitivos. Al disponer de una extensa flota de aviones propios, permite al alumno realizar un número de horas de vuelo muy superiores a las exigidas para certificarse como piloto comercial. Elegir Fly School es una garantía de excelencia.